Besas ya, besas ya, besas ya Shalalala, no hay por qué te voy, no te va a comer ahora, besala Shalalalalala, sin duda, no lo evites más, ahora, besala Shalalalalala, por favor, escucha la canción ahora, besala Shalalalalala, es verdad, que te decidas ya, ahora, besala Ahora, besala Mejor ya, besala No esperes, besala, tú puedes, besala Shalalalalala, sin duda, no te va a comer Shalalalalala, sin duda, no te va a comer